Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hablar de la lista de Schindler, que regresa a los cines porque se celebra el 25 aniversario de su estreno. Obviamente es la primera vez que hacemos un análisis de un clásico, porque la lista de Schindler es ya un clásico. Así que esto va a ser un poco más diferente, va a ser un poco más detallado y un poco más analítico y un poco más histórico. Y vamos a incidir en contar claves del argumento de la película, más conocido como spoilers. Así que si no habéis visto la lista de Schindler, tampoco lo entiendo, que habéis hecho esto 25 años, ¿eh? Ahí he tenido tiempo. O sea, que no la habéis visto, pues no la veáis porque voy a destriparla, incluso vamos a poner imágenes de la peli muy bestias, muy claves. Y si la habéis visto, pues espero haceroslo ameno. Además, vamos a empezar súper divertido porque como salimos, que acabamos de parir hace unos días, la guía básica del lenguaje cinematográfico, la que más ropa, que ha gustado tanto y que la gente ha sido tan cariñosa en su feedback hacia nosotros, ¿qué he hecho yo? Me he cogido la lista de Schindler y la he cortado en muchos trozos para conjuntar un poco los dos vídeos. He cogido la lista de Schindler y así vais a tener un poco, en una pieza muy corta, ahora mismo, pues un poco todos los tipos de plano que explicaba en el otro vídeo y ahora los podéis ver. Así, ya. I work for Oskar Schindler. Is that the worker for Oskar Schindler? Do you know how much it costs? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo mola el cine! Es la sensación que me queda después de trabajar una película metiéndome en las entrañas de ello. Vamos un poco con la historia de la lista de Schindler. Ya sabéis, obviamente, de lo que trata es una parte, es una foto dentro de lo que vino a ser el genocidio. Murieron 11 millones de personas de genocidio en la Segunda Guerra Mundial a cargo de los nazis, del ejército alemán nacionalsocialista, de los cuales 6 millones eran judíos. O sea, fue un genocidio religioso, pero ahí no fue un genocidio político. Es uno de los puntos más tristes de la historia, tristes y salvajes, de la historia de la humanidad moderna. Y ha estado representado a lo largo de la historia del cine de distintas formas. Y lo que vino a hacer Steven Spielberg con la lista de Schindler, digo, esta foto a partir de lo ocurrido en un campo de concentración en Cracovia, el campo de Plaszov, en el que, a través de la figura de un empresario checoslovaco, que era un jeta, vividor, mujeriego, ludópata, etc., era Oscar Schindler, a quien da vida de forma increíble Liam Neeson, que luego hablaré un poco de los actores. Como este hombre empezó enriqueciéndose a costa de, realmente, los judíos, porque los ponía a trabajar, pues, muy bajo coste en sus fábricas, dicen que casi con términos casi de esclavitud, pero que a medida que fue cambiando su interrelación con ellos y que fue viviendo y viendo el hecho histórico terrorífico que estaba pasando, acabó por, obviamente, empatizar con ellos y acabó salvando a más de mil judíos, comprándolos, arruinándose completamente, para poder salvarles la vida, llevándoselos a una fábrica para fabricar munición para el ejército alemán. Esa es la historia, ¿no?, el punto de partida, la figura de Oscar Schindler. Esta foto, esta parte del genocidio, ¿no?, que sirva un poco como representación de la barbarie que ocurrió en la Alemania nazi, vamos, media Europa fue Alemania nazi en el año 40, a través de la figura de Oscar Schindler, del comandante de las SS Amon Goeth, a quien da vida Ralph Fiennes, y del contable judío Isaac Stern, al que da vida Ben Kingsley. ¿Cómo llega Spielberg a esta película? Ya tenían su haber, digamos, dos películas de temática adulta, como eran El color púrpura y El imperio del sol. Buenísima, El imperio del sol, sobre la novela de Ballard. Pero estaba como asociado al cine fantástico, al cine de terror, al cine juvenil. Pues los Indiana Jones, en busca de la arca perdida, El templo maldito, Etele extraterrestre, Tiburón... Era uno de los cineastas responsables del cambio industrial del cine norteamericano, porque el cine, la industria del cine, aquí no hablo de estética, la industria del cine cambió por tres películas en los años 70, Tiburón, El exorcista y La guerra de las galaxias. Cambió la forma de vender las películas, de hacer las películas, de buscar la taquilla... Lo que suele pasar en estas cosas no estaba tan considerado como directores serios cuando era un cineasta, y es un cineasta, sigue siéndolo absolutamente increíble. Con la lista de Schindler, realmente, además arrasó, se llevó siete Oscars la lista de Schindler, incluyendo mejor director y película. Es como que llegó, por fin, se hacía justicia con Spielberg, que nunca ha dejado de hacer grandísimas películas, sean más serias, más divertidas, más fantásticas o más realistas. Es uno de los grandes cineastas de la historia del cine, con H mayúscula. ¿Cómo llega? Decía que me lío. ¡Pierdo! A la película, él tenía un acuerdo con Universal, quería dirigir la lista de Schindler, que se basaba en la novela del escritor Thomas Kineally, creo que es un escritor australiano, hablo de memoria, conoció la historia cuando estaba en Los Ángeles y entró a una tienda, y el dependiente era uno de los supervivientes del holocausto, de los, digamos, de los judíos de Schindler, que así se les llama. Le contó la historia y entonces el escritor se documentó, entrevistó como a 50 de los judíos de Schindler y volcó en un libro que se llama Schindler's Ark y a Spielberg le gustaba mucho, quería hacerla, la llevó al estudio y al estudio le dijeron si tanta conciencia tienes, ¿por qué no haces una donación en vez de hacer una película deprimente? Esto es lo que le dijeron. Así que Spielberg aceptó dirigir Jurassic Park para que le permitirán luego dirigir la lista de Schindler por la mitad de dinero que costaba Jurassic Park. Pues yo creo que Jurassic Park costó 65 millones de dólares y la lista de Schindler cuesta 32, 33 millones de dólares. Bestia, ¿eh? Hulk costó 70 y pico millones de dólares. Hulk, 70 millones de dólares. Estamos locos. Eso hace una cosa bestial y es que Spielberg dirigió dos películas en 1993. Jurassic Park, que yo que viví el estreno, se vivió como un auténtico, o sea, evento fenomenal. Fue increíble, era la primera vez que la tecnología digital llegaba a esas cotas. O sea, el poder ver dinosaurios, ahora ya es normal, tienes dinosaurios en un anuncio cutre, hasta en un meme de WhatsApp. Pero entonces fue algo realmente revolucionario. Pues dirigió Jurassic Park y dirigió la lista de Schindler. No está nada mal, ¿eh? Dos películas así en un solo año. Spielberg, que es de origen hebreo, de entrada quería adaptar la película, pero tenía reticencias porque no sabía si iba a ser capaz de abarcar el proyecto. Así que probó dársela a distintos cineastas amigos suyos, como Sidney Pollack, como Martin Scorsese, como Roman Polanski. Polanski, por ejemplo, se negó porque él había estado, él estuvo en un campo de concentración en Polonia, por ocho años. Y él sobrevivió, pero no sobrevivió su familia. Y no quiso, aunque luego años más tarde acabaría adaptando el pianista. Scorsese no quiso, por ejemplo, porque dijo que él no era judío y que se sentía muy extraño con el material. Y al final, aunque Billy Wilder, que ya lleva muchos años retirado, quiso hacerla y decir, no, esta será mi última película, al final la hizo Spielberg. Que a Billy Wilder le gustó mucho la película, cuando la vio se sintió realmente emocionado, dijo que estuvo una hora sin hablar, conmocionado. Dijo algo así que no es una película la lista de Schindler, es un documental sobre la verdad. Así que, bueno, no hizo la película, pero quedó muy agradecido con la propuesta de Spielberg. Pues eso, acabó haciéndose cargo él, le encargó el guión a Stephen Zahillian, porque le fascinaba cómo había adaptado el magnífico libro de Oliver Sacks que dio pie a la película Despertares. Se lo dio a Zahillian, Zahillian hizo un guión realmente impresionante, es muy bueno el guión también oscarizado de la lista de Schindler, y buscó para el reparto, enseguida decidió que la fotografía iba a ser en blanco y negro, para que la crudeza de las imágenes tuviera una limpieza, que no fuera demasiado agresiva. Era tan importante lo que quería contar, que lo que no quería es que una estrella de Hollywood colapsara la atención. Harrison Ford se posicionó para ser Oscar Schindler, yo creo que una decisión sabia, no quiso poner a un actor con el que el espectador pudiera reconocerse y conectarlo con otras películas. Quería que la película mandara por encima de cualquiera de todos los elementos que están presentes en ella. Hubo más, Mel Gibson, Kevin Costner, Robert Duhal, y al final no, optó por Liam Neeson, que era un actor al que nadie conocía, Spearer lo conocía por una obra de teatro, a Ralph Fiennes, que Ralph Fiennes está realmente increíble, o sea, su comandante Goethe, este es absolutamente terrorífico, es la imagen del terror azaroso, estúpido, diabólico. Tenía 31 años Ralph Fiennes cuando hizo esta peli, y realmente tenía pocas películas en su haber, yo creo que Spearer lo vio en Cumbres Borrascosas, y para el tercer protagonista escogió a Ben Kingsley, que ya era un actor más conocido, había ganado el Oscar por Gandhi, para hacer el papel del contable judío, que es realmente entrañable. Y sobre todo, esos tres personajes pivota toda la película, porque es muy interesante lo que hace, porque arranca, de hecho el arranque es precioso, el arranque de Schindler, ¿cómo lo presenta? Todo con planos de talle, ahora que ya sabemos todos lo que son los planos de talle, todos son planos de talle, y a él no le acaban de encuadrar nunca el rostro, como el principio de Encadenados de Hitchcock, que a Gran nunca se le ve a Gary Grant, porque le enfocan por detrás en sombras, pues así presenta un poco a Schindler. Y la segunda vía de narración es el acontecimiento bárbaro histórico que estaba acaeciendo. A medida que avanza la película, el segundo se come al primero. El cómo se pasa luego, de esta vehiculación de los personajes, a través de lo que está ocurriendo, justo antes de que los judíos salgan del gueto, que es una de las grandes primeras secuencias absolutamente terroríficas de la película, cómo los sacan del gueto, ya directamente ametrallándolos, y esa secuencia muy muy larga, que por lo visto era una página de guión y acabó convirtiéndose en 20, pues son como 20 minutos de película. El vaciado del gueto es el primer momento en que la película te da y te da fuerte. Es realmente increíble, increíble cómo está contado todo ese vaciado. La cosa es que tardas en llegar allí. Creo que el primer muerto, por decirlo en alguna cosa, pasa en el minuto 43, 43, que es este empleado manco, porque una de las curiosidades que muestra la película es que Schindler tenía entre sus trabajadores a gente que era directamente no apta para trabajar, pero Schindler lo aceptaba así a través todo siempre de su contable. Cómo es este hombre manco que le da las gracias y que luego, en cuanto llegan los nazis para hacer el vaciado de los guetos, lo ejecutan, porque se ríen directamente, dicen algo así como es doblemente inútil, ser judío y manco. Pues eso, la película, la historia, la trágica historia, se acaba comiendo la propia narración. Es la gran ficción de Hollywood del holocausto, cosa que hubo algunos críticos en la época que le ponían pegas, como al final, que decían aquí se ha ido de muñón o aquí se ha ido de melodramático, más bien, cosa con la que uno puede estar o no de acuerdo en que Spielberg, en general, en todas sus películas, puede forzar a veces o estirar un poco más el melodrama, sobre todo en los finales. Sin embargo, yo estoy bastante a favor de ellos. Es cierto que podrían tener más contención, pero, ¿sabes qué? Hemos visto una película de tres horas y cuartos sobre un genocidio bestial. Yo me puedo permitir tener esa ventana al final para liberarte. Es mi opinión, muy personal, muy personal. Podéis decírmelo también si la secuencia final está en la que Schindler dice que podría haber salvado a más judíos, hubiera vendido su coche, hubiera vendido su insignia nazi. ¿Vale? Es una cosa que se le criticó muchísimo a la película y yo nunca lo he visto así. Sobre todo cuando has visto tres horas y cuartos una película increíble que me vienes ahora por dos minutos que no te ha gustado te pones pijo. Lo siento. Yo creo que esta película es algo mucho más grande que un retrato del horror con toda la armamentística de Hollywood detrás, ¿no? A nivel de hacer una grandísima película. Creo que es una película que sirve como testigo, como testimonio de un hecho inefable de la historia moderna que, gracias a que existe como tal, todas las generaciones que vendrán podrán tener una visión bestia, accesible también, porque por algo el cineasta Spielberg es un cineasta siempre muy accesible y que llega muchísima gente y que pase lo que pase esto nunca se va a olvidar. No obviamente solo por la película, pero está bien que haya un testimonio tan bestia desde mi punto de vista. Quiero decir una cosa, la lista de Schindler puede ser la ficción más recordada a día de hoy del holocausto, pero no es la mejor película sobre el holocausto porque os la voy a enseñar ahora. Esto es la mejor película sobre el holocausto. Shoa, de Claude Lanzmann. Si visteis los Oscars estaba entre el In Memoriam que murió el año pasado Lanzmann. Es un documental de 10 horas sobre el holocausto y es no solo una de las mejores películas de la historia del cine, son 10 horas de película, pero es una película, no está pensada como serie, es una peli y está editada en nuestro país, está editada en España. Es absolutamente increíble el trabajo que hace aquí porque es un retrato del holocausto a través de los supervivientes, tanto judíos como nazis. Es increíble, es un retrato del horror. Hay una cosa que a mí siempre me fascina de las películas en las que hay un mal muy potente y es la radiografía del mal. ¿Por qué la gente hace el mal? Quiero decir, para matar a 11 millones de personas hubo 500.000 personas que fueron los asesinos. ¿Qué lleva a esa gente a hacer esas cosas? Pues Shoa trata de dar respuesta a eso porque salen los nazis hablando y es algo increíble. O sea, queda muy muy recomendada. Si no, no lo haría, podéis fiar de mí, a estas alturas ya me conocéis. Es que es impresionante. Hay otro documental que dura menos, dura una hora cuarenta que es brutal que es sobre otro genocidio, el de Camboya de los gemeres rojos que dirigió Ritipán que se llama La máquina roja de matar. Son películas muy duras, eso sí que son películas muy 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 bestias. Hablaba del desalojo del gueto, hay momentos realmente escalofriantes que además están realizados de forma alucinante. El desalojo del gueto sin duda bestia y también lo es la incineración de los cadáveres exhumados cuando empieza la solución final. Esa secuencia es terrible, si os acordáis del oficial nazi disparando loco a los cuerpos amontonados o esa secuencia en la que los niños se llevan a los niños en camiones y todas las madres van corriendo a los camiones. O sea, realmente la lista de Schindler es bestial. Y por cierto, hay una lista de Schindler que sale y se pica y está mecanografiada, pero si os fijáis, la lista de Schindler está llena de listas. Están todo el rato haciendo listas, están todo el rato catalogando a los judíos como si fueran ganado. Y me acuerdo ahora porque en la incineración que cuando ya empiezan a llevar a los prisioneros a Auschwitz y tienen que diferenciarlos entre los trabajadores aptos y los enfermos, los viejos, etc. Es esa secuencia en la que aparecen desnudos, es terrorífico y siguen haciendo listas. Es como la burocracia del genocidio, la burocracia del horror. Es algo que también me parece muy significativo esta película. Mención especial para dos aspectos técnicos, pero emocionantes. Una es la fotografía. Fue la primera colaboración entre Janusz Kaminski, director de foto de la lista de Schindler. La fotografía de la lista de Schindler es impresionante, absolutamente impresionante, cómo usa la luz. Hay una secuencia, fíjate que tiene muchas secuencias donde la luz es clave. Pero hay una que me encanta que es el diálogo que tienen entre Schindler y Helen, la criada judía de Amon Goeth, el comandante. Cómo ilumina esa secuencia a Spielberg. Bueno, Kaminski, Kaminski barra Spielberg es realmente alucinante, alucinante. Y desde entonces han hecho casi todas las películas juntos que a veces se pasa. En otras películas más, ¿sabes? Le mete una luz, yo qué sé, a mi amigo el gigante, por decir una cosa que es una burrada que a mí no me cuadraba. Pero vamos, la lista de Schindler es alucinante y por supuesto John Williams, John Williams cuyo score, ganaron Oscar los dos, también Kaminski y Williams, pero cuyo score para la lista de Schindler es realmente, realmente fascinante. El tema principal lleva el violín de Isaac Perlman. Es un tema, obviamente, si tú lo escuchas en seguida lo reconoces con la lista de Schindler, una de las grandes composiciones modernas de música para cine. Vale, y yo creo que, no sé, ya está un poco explicada la película. Es genial que se restrene en salas porque verla en pantalla grande es increíble. Yo la vi cuando se estrenó, obviamente. Y me gustaría remarcar tres escenas, como algo que nunca hago, tres escenas de la película que a mí me gustan mucho. Obviamente, no voy a decir la escena de la niña con el abrigo rojo, que es un poco la imagen insignia de esta película. Sabéis que aparece dos veces, una es cuando están desalojando el gueto y la segunda es cuando exhuman los cadáveres, precisamente, estas dos secuencias que son tremendas. Es una clara metonimia de cómo hasta lo más frágil, hasta lo más delicado, puede ser arrasado por la barbarie sin ningún tipo de piedad ni con misericordia. Pues eso, os cuento mis tres escenas favoritas de la película, ¿vale? Creo que es chulo y decidme las vuestras, si no, si pensáis que es otras. La primera es la del niño, el niño Dolek, creo que se llama En las letrinas, de nuevo la luz de Kaminsky, increíble, que es cuando están desalojando a los niños del campo de concentración y va buscando un escondite y al final se mete en una letrina en la que ya hay además dos niños dentro y cómo le cae la luz a través de la letrina a ese niño que mira hacia arriba, impresionante. Puede que una de las más imágenes también más bestias o más significativas de la película es la de las duchas de gas, que es ese punto en que van a las duchas después de que las hayan rapado a las prisioneras, que una de ellas haya explicado que sabe que están gaseando a la gente después de cortarles el pelo y que les engañan. Esa secuencia es increíble, es absolutamente terrorífica y devastadora, aunque al final es agua lo que cae y no gas, pero aún así es una secuencia que puede recordar a Dreyer directamente. Es una cosa bestial. Y la tercera es un retrato de Amon Goeth de la crueldad que tiene. Más allá de una de las cosas reales que se cuentan del personaje en la película es que él salía con la pistola, con la escopeta desde su casa y se dedicaba a matar a la zar agente. Es un momento en el que coge a un trabajador que está haciendo bisagras porque dice que ha hecho pocas, se lo lleva para pegarle un tiro en la cabeza y se le encasquilla la pistola, intenta con una segunda pistola y también se le encasquilla mientras el trabajador judío dice que no ha hecho tantas porque había un recalibrado de la máquina o algo así. Es una secuencia no sé, a mí me... Realmente hay una tensión, hay un suspense al respecto del horror porque generalmente la gente muere con una facilidad pasmosa. Entonces es como, no sé, es una secuencia que a mí me gusta mucho. Y ya está, chicos, chicas, hemos hablado de la lista de Schindler. La primera vez que, mira, radiografiamos un clásico. No sé, como es la primera vez que lo hacemos, igual me ha quedado muy bien. Espero que sí, que haya quedado bien y que os guste mucho y que lo compartáis con la gente que queréis. Ya sabéis, nosotros sí que os queremos, que os queremos mucho. Verónica y yo, Verónica que está detrás de la cámara. Venga, un beso. A ver, 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 un segundo, un segundo. O sea, eran muchas cosas las que quería decir y igual pensáis, no, esto está preparado. No, no preparamos una cagada, no la preparamos, no salen solas gratis. Es una tontería, pero es que ni siquiera lo sabía y ha sido un poco, leyendo sobre la película, que Steven Spielberg hace un cameo en la película, que es algo raro, Spielberg no suele hacer cameos en sus películas. Vean, como lo tenemos, os lo enseñamos, es más fácil, aquí lo tenéis. Es bastante irreconocible porque se afeitó, él realmente quería aparecer en la película a modo de homenaje a sus raíces y aparece, aparece, este es el momento final en el que ya se ve a los judíos salir del campo, etcétera, y se funden las imágenes con las imágenes, digamos, de actualidad en color. Ahí lo tenemos, ya está, era solo eso, era solo eso, era solo eso, prometo no equivocarme, mucho más. Venga, gracias chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!